Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amiga Alejandra Patricia Pérez Durán, representante de la Casa del Hilandero, entre máscaras, pieles y tigrillos, Tenosique. Me encanta ir al cine, salir con mi familia, hacer ejercicio y estar con mis amigos un rato libre. Como una mujer decidida, capaz y muy divertida. La verdad que yo siento que hay que ir por la vida siempre sonriendo y decidida de lo que quieres hacer, no olvidando los valores y sobre todo a Dios, que es lo más importante. Siempre he pensado que quisiera aportar un poquito a la sociedad, ya que hoy en día está muy corrompida, porque hace falta en los valores, la justicia y la equidad. ¡A tabaco! ¡Suscríbete al canal!